Esta es mi primera vez, entonces me fascinó estar aquí en El Salvador, en el Tunco y ver a Sunset City, entonces me fascina estar aquí, amo mi país y voy a regresar. Bueno pues invitamos a todas las personas que vengan a divertirse a este parque que está muy bonito, un parque que nos está robando la innovación con sus ruedas, cuánta gente divirtiéndose, tanto extranjeros como salvadoreños, vienen a visitar el parque, así que los invitamos. Hacer día de competencia esta Surf City El Salvador a las Pro Tour 2022, estamos en Las Flores, uno de los paraísos más espectaculares de Oriente Salvaje, la verdad disfrutando de uno de los torneos más bellos que hemos podido tener en Latinoamérica con una ola tan perfecta como esta. Es un ejemplo también maravilloso para toda Latinoamérica de mostrar cómo se pueden hacer súper bien las cosas para el deporte y poder tener así un futuro más brillante en el surf. Así que arriba Latinoamérica, gracias a El Salvador por recibirnos de esta manera y esperamos que se vengan muchas cosas increíbles más como esta para poder seguir disfrutando de las bondades de este maravilloso país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.